Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando en la noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo timbando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salgo de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verá lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven don Abundio, ven Ay, pero ven y ven y ven a gozar aquí Ay, pero ven y ven y ven ladrón suelo Ven, pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salgo de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verá lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven y ven y ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a gozar aquí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven y ven a gozar aquí Ay, pero ven, ven, ven y ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven y ven y ven y ven a grabar aquí Gracias por ver el video